de la Segunda Guerra Mundial y que yo tenga noticia, no ha habido otra reunión en donde todos los pueblos y todas las culturas tuvieran un diálogo diatópico, intercultural y sobre todo en una posición en donde existiese el mandado bendiciendo una horizontalidad de ecología de saberes en donde cada uno tuviera toda una performance dice la doctora Fabia Ronón, que me robo su frase, de cómo es el derecho infinamente a las personas a quienes crean justamente esta movilización social. Yo quiero decirles que en ese sentido nos queda muy claro de que debe existir una visión al menos en México de la comunalocracia y esa visión de la comunalocracia es a través de cómo las comunidades pueden hacerse de sí mismas a partir de un proceso de empoderamiento comunitario de sus propias lógicas del derecho. Si seguimos pensando que la solución de los derechos humanos de los pueblos indígenas esté en el indigenismo o en el multiculturalismo o en el reconocimiento de los derechos indígenas por parte del derecho positivo nacional, esa es tan solo una parte de la interculturalidad o la interlegalidad que vivimos. Me parece ahora todavía mucho más interesante partir de cómo en México sería necesario regresar a los acuerdos de San Andrés Larraiza que ya más que empolvados están encharcados, están olvidados, están archivados y que a partir de esos esfuerzos de San Andrés Larraiza se pudiera pensar en una nueva carta magna. una carta magna que no parta de nuestros principios además liberales e incluso occidentales porque la nueva carta magna que no podría ser menos que lo que se ha logrado en Bolivia tendría que ser una carta magna además que comenzara al revés de que nosotros la construimos tendría que comenzar con los derechos colectivos y terminar con los derechos individuales para que sobrepese más la visión social, la visión comunitaria y el derecho. En la página 98, no porque esté aquí Agustín, lo estoy citando, lo que conste, pero nos dice sobre este gobierno comunitario indígena y conste que ya tenía mis notas antes de que llegaras, yo no tenía ni siquiera idea de que ibas a llegar pero para que veas que había visto cosas muy interesantes no solo en tu texto sino en general porque redondean, dice La configuración legal, él se está refiriendo a San Luis Potosí, dice tiene las siguientes novedades A. La instauración de una firme tendencia al reconocimiento de un cuarto nivel de gobierno al otorgar facultades y competencias se definía una jurisdicción para la actuación de las autoridades indígenas a quienes se reconoció personalidad jurídica y la calidad es sujeto de derecho público que junto con la de San Luis Potosí y ahora la de la Ciudad de México son las únicas a nivel nacional con esto esta reforma llevó a su límite legal máximo a la reforma federal esto quiere decir que también quizás desde los estados podamos avanzar más en las legislaciones nacionales contrario a esta visión estadocéntrica esta pirámide que señala esa geometría del poder de que todo va de arriba para abajo internacional, nacional y local B. El distanciamiento de la lógica que esto es lo que más me gusta colonialista imperante en la mayoría de la legislación indígena de nuestro país que tiende a subordenar las decisiones comunitarias cancelando en la práctica las decisiones autonómicas en estos casos se genera una burocracia y figuras asociativas que terminan suplantando y desgastando la autoridad indígena propia C. La tendencia generadora de una legislación autoaplicable que no requiere de una burocracia externa y adicional para validar o convalidar las decisiones indígenas es decir, para garantizar la vigencia de sus derechos B. El esfuerzo local más logrado en términos de ejercicio y aplicabilidad de las disposiciones legales en virtud de que los derechos concedidos se elevaron por encima de los autorrados en el nivel federal asegurando su aplicación mediante instrumentos como el padrón estatal de comunidades indígenas que ellos elaboraron en el marco de San Luis Potosí esto me parece que justamente apunta en lo que serían las demandas que nosotros tenemos en el que hacer me hubiera gustado en el libro eso ya es opinión propia tener algunas conclusiones es decir, después de una presentación muy importante de temas verdaderamente relevantes para México tener finalmente un proceso de conclusiones en la primera parte, si lo tenemos en los alcances jurídicos con tu texto me hubiese gustado verlo en el otro sé que estoy pidiendo un exceso porque para un libro de 500 hojas hacer un resumen yo creo que ya es una tarea más bien para los antiguamente se decía los prosadores o para los exegetas o para los que estemos leyendo el libro pero en el límite creo que en todos estos textos que son sumamente interesantes cada uno de ellos simplemente he dado énfasis en algunos de los textos culminan de una manera sumamente novedosa y en la última parte de la introducción la doctora nos brinda unas palabras que me parece que redondean un poco lo que yo he querido tratar de desbozar por aquí nos dice página 37 por aquellos de los que son muy atuciosos como podemos observar varios de los trabajos que integran el presente volumen están comprometidos con la develación de confrontaciones en el interior de las comunidades y ante actores externos en tanto de que son parte de la construcción de sociedades que buscan el reconocimiento de la diferencia y el ejercicio de derechos legítimos igual que la sociedad nacional crecientemente perfilada estimular la convivencia respetuosa entre grupos culturalmente diferenciados las sociedades indígenas comparten el reto de procesar el disenso solo nos resta agregar que en el presente volumen es el resultado del seminario democracia cultura política y derechos ciudadanos procesos de yure y de pacto realizado por el colegio de Michoacán y ella a continuación agradece todas las a todas las instituciones que apoyaron y quiero decirles pues para nuestros queridos alumnos de aquí del seminario que las bibliografías que se manejan acá no solo son actuales sino que son bibliografías sumamente especializadas y nos muestran con toda una pluralidad de ideas de distintas miradas desde la interdisciplina desde la transdisciplinaridad desde el derecho desde las visiones también que tienen diversos enfoques unos quizás más de género otros que tienen enfoques masculínicos otros más realizados en el campo digamos de lo que podríamos decir la dogmática o el derecho comparado y que me parece un esfuerzo no menor en ese sentido me parece que el libro tiene una una calidad que no es porque estén aquí los autores del libro pues lo diga tiene una calidad tiene una rigurosidad que pocas veces observamos en nuestros distintos libros pero sobre todo tiene algo esencial tiene una estructura tiene un cuerpo que como los mejores vinos ¿verdad? que se dejan aprovechar que se acuerpan son orgánicos y esta es una obra orgánica no es como a veces pues los coordinadores del libro hacemos que tuti fruti metemos los textos sino que se nota que detrás de este trabajo hay una ardua comprensión de lo que está pasando en México y sobre todo de las posibilidades académicas que han tenido los editores para ir pensando de qué manera se pueda ordenar y de qué manera se pueda articular de una manera coherente todo un discurso que nos devela lo que está sucediendo en México y sobre todo que nos da un panorama excelente de lo que son las constituciones estatales y algo que no hemos podido ver aquí en el seminario más que en casos muy panorámicos o de muy pocos estados y en esta obra tenemos pues no a todos los estados que han hecho reformas estatales hay muchos más estados que han realizado reformas estatales justamente pues también en Sinaloa se están pensando también en todas estas reformas pero el libro me parece que es una obra que aporta y que además es una obra que está muy bien dirigida y que es una obra además que tiene pues toda una calidad técnica incluso estética lo pueden ver ustedes incluso en la fotografía de la portada que es pues todo el proceso autonómico de Cherán en el cual pues la autora ha estado como parte de este proceso difícil de los pueblos indígenas y a mí no me resta pues más que agradecerles su paciencia verdad porque ya no habría otra y pues sobre todo la presencia de ustedes queridos amigos que nos acompañen en este ya espacio quizás ya pues ya un poco tarde pero más vale como dicen mi pueblo tarde que nunca pues estamos aquí y queremos decirles que creo que ya solo hay dos ejemplares por si alguien más está interesado me imagino que los que se quedaron están encarados para buscar ejemplares y dejo hasta aquí la presentación muchas gracias doctor bueno pues ahora le cedo la palabra a la doctora la doctora de bueno la coordinadora de esta obra que ya tuvo a bien darnos un panorama el doctor bueno gracias por su presencia ya es un poquito tarde no me voy a tardar mucho quiero darles gracias a Carlos Claudia a todos los organizadores y bueno quisiera nada más decir algunas cosas me da mucho gusto que esté Agustín aquí yo creo que debería estar aquí acompañándonos en el presidium es parte de la construcción de este libro este libro es un libro colectivo en el que pues se conjuntaron trabajos no es la suma de una serie de trabajos como comentaba el doctor Ordóñez sino que tiene en efecto pues ejes que lo articulan y el resultado de un seminario de 2013 entonces casi imaginarán lo que implica todo el trabajo que implica que finalmente salga un libro es bastante laborioso pero finalmente salió a la luz y espero que sea una obra que pueda ser pues leída criticada comentada en todos los sentidos y quiero también decir que esta conjunción de trabajos tiene es diverso es decir no solamente tiene de distintas disciplinas antropología sociología abogados sino también de distintas posiciones políticas a veces solemos armar libros en donde todos pues tenemos más o menos como la misma posición somos amigos y bueno trabajamos como los mismos temas sobre la misma línea política y aquí tratamos de conjuntar de distintas posiciones políticas buscando el diálogo porque a veces nos juntamos y nos descalificamos pero no yo creo que aquí lo que intentamos fue construir puentes de diálogo y en el que obviamente hubo quienes reafirmaron sus posiciones otros las matizaron o bueno se retroalimentaron pues mutuamente en efecto una parte es una revisión de las leyes digamos que viene a abonar a esos análisis que ya han hecho pues muchos autores principalmente de la antropología jurídica pero que han hecho digamos como el análisis de las legislaciones en términos muy generales y aquí quisimos abocarnos a hacer el análisis de esas reformas que se han dado en los estados que como decía el doctor Ordóñez en efecto tienen sus matices el caso de San Luis Portosí bueno pues es la excepción creo que esa es de las que nosotros revisamos pues es la única legislación que se hace después de una consulta un proceso bastante largo de un año en donde Agustín pues tuvo mucho que ver en la construcción en el diseño de todo este proceso y no solamente sino en el diseño sino también en el contenido de la legislación y que bueno él dice se reconoce lo que ya existía ¿no? tanto estas rondas policías comunitarias tanto el ejercicio de justicia como este ámbito diríamos pues cuarto ámbito de gobierno y contrasta con una legislación como por ejemplo la de Puebla en donde en cuatro sesiones de tres horas cada una fue el resultado de una de como resultado la reforma ¿no? Encontramos también ustedes podrán ver en el texto pues procesos locales interesantes como el caso de Querétaro donde la CDI primero fue como a leccionar dice Adriana Terben ¿no? a todas las actualidades que estaban incluidas como indígenas por parte de la CDI y donde dice que le pasaban videos de las pirámides para decir miren ese es su antepasado ¿no? esa es su historia y ahí vienen ¿no? para que cuando fueran a preguntarles en las asambleas de las localidades consideradas como indígenas dijesen sí bueno se autoascribieran como indígenas y ahí hubo ejemplos muy interesantes en el sentido de que hubo quienes dijeron sí nos consideramos como tales si eso implica que entonces vamos a ser considerados en los presupuestos destinados a la población indígena o a otros donde dijeron bueno es que nosotros sí pero los de la otra cuadra ya no son y si nosotros nos decimos los demás se van a molestar y entonces ¿qué hacemos? o una comunidad que se llama Jalpa si no mal recuerdo en donde dijeron no, nosotros no somos indígenas y tampoco somos mestizos porque ser mestizos implica no tener identidad no tener arraigo a la tierra y nosotros y nosotros nos auto abstenimos como españoles entonces digamos que pues digamos hay una serie de matices por eso es importante entender los procesos locales no solamente cómo se construyen las leyes qué actores intervinieron fuerzas políticas actores políticos como el caso de Veracruz donde fue como un resultado de la situación de la crisis que se vivía por las elecciones bastante cuestionadas cuando asumió la gobernadora Fidel Herrera en donde no hay realmente en Veracruz un movimiento indígena que tenga reivindicaciones como tal sino ahorita están más bien en el proceso de la remunicipalización que es la demanda central digamos que podríamos señalar en el caso de Veracruz o el caso de Michoacán en donde la ley responde a un mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordena al Congreso que elabore que armonice su constitución estatal en materia de derechos indígenas es decir queremos dar cuenta de esa heterogeneidad tanto de los procesos de construcción de leyes el análisis de sus alcances de sus limitaciones cómo es que son construidas las tensiones y las negociaciones que se dan al interior del Congreso pero también en efecto cómo es que estos actores indígenas también participan en la construcción y en los contenidos de esa legislación es decir hay una relación de ida y vuelta no es vertical totalmente sino que también participan y bueno ahí mucho tiene que ver ahí podríamos poner muy claramente el caso de Cherán pero también cómo estos procesos locales nos dan cuenta de esta vitalidad de movimiento indígena a pesar de toda esta serie de políticas indigenistas y bueno de esta política multicultural no liberal donde niega en esta revisión de las leyes vemos que se niegan los derechos fundamentales que son el derecho a la tierra el derecho al territorio el derecho a la participación y representación política el derecho a la justicia y el derecho a el desarrollo y en donde podemos ver digamos en general que los derechos culturales son los que son reconocidos pero desde una visión totalmente aceptable tanto política como económicamente estos procesos locales nos dan cuenta pues de la heterogeneidad en donde en efecto como decía Cuadri que me pareció un poquito exposición que logré escuchar me pareció que introduce muy bien esta presentación de Libra hablamos creo que de lo mismo ojalá hubiera estado su exposición en este texto porque redondearía muy bien pero bueno no solamente están estas estructuras políticas sino también quisimos dar cuenta de las luchas faccionales de las que a veces no hablamos mucho que son también las que están muy presentes en las comunidades indígenas y en donde cuando se dice los partidos políticos llegan y los dividen nosotros proponemos que eso no es digamos no es un supuesto el que tengamos que partir sino obedece o debemos entenderlo más bien analizarlo etnográficamente cuando están diciendo eso a qué se están refiriendo son espacios en donde las luchas faccionales tratan de dirimir sus diferencias cómo están interpretando y adecuándose a estos contextos jurídicos uno sí en esa edulización instrumental que llaman algunos decir bueno si es que así nos llamamos indígenas vamos a obtener recursos bueno pues así nos llamaremos o quienes no solamente eso sino que también hay procesos de reconfiguración como decía acuadi una reetnización en donde dicen bueno vamos a reconstruir o recuperar o adecuar a estas nuevas maneras de ser como comunidad entonces digamos eso es lo que hemos tratado de dar cuenta en este texto que esperamos pues sea sujeto de lectura y de crítica tiene buen sentido y bueno pues no quiero robarles más tiempo muchas gracias primero vamos a darle una constancia un reconocimiento a la doctora por su presentación el día de hoy muchas gracias y pues desde mi perspectiva yo creo que está muy bien muy interesante el ejercicio para quienes estudiamos derecho constitucional bueno yo soy politóloga de formación y después constitucionalista y creo que esto es lo que podría conjuntar bastante bien las dos cosas tanto el estudio de las leyes y cómo se configura desde el poder legislativo en relación con la realidad social y vaya todos los derechos humanos son producto de la lucha comunitaria de la lucha organizada y pues creo que vamos bien en ese sentido en términos de los derechos indígenas y pues bueno no me queda más que agradecerle así tenemos aquí dos libros tres tres sí tenemos aquí un libro sí